Resistencia y consecuencia, Fiscales Adoc está de cumpleaños. Ven a celebrar los 20 años de Fiscales Adoc en este gran encuentro roquero, junto a los argentinos Dos Minutos y los nacionales La Florifondio, Calibre 38 y Curas Boon. El 9 de octubre, a partir de las 16 horas, en el Estadio Víctor Jara, las entradas están a la venta en las disquerías CFA, ubicada en el portal Lion Local 53, en Rebel Music, Eurocentro Local 309 y sistema Feria Ticket en Feria del Disco. Preventa a 4.000 pesos y desde el 2 de octubre, 6 lucas. Ya lo sabes, Fiscales Adoc en concierto, celebrando sus 20 años de compromiso con el rock chilen. Fiscales Adoc en la Vida